la tierra de Israel y el mundo no fueron dados a Israel sino con la condición de que para adquirirlo tengan que sufrir ¿Por qué? Primero vamos a ver dice con el sudor de tu frente comerás el pan el pan es trabajar la tierra para tener sustento quiere decir a través de el esfuerzo y solamente a través del esfuerzo comeremos un pan con bendición material comida y un pan espiritual una verdadera con bendición a pesar además de eso también dijeron Hazal los hajamín de bendita memoria grande es la Torah es lo máximo ya que por su mérito por estudiarla y cumplirla Israel es decir todo el pueblo de Israel es rescatado de las naciones que siente el exilio por lo tanto heredará la tierra de Israel como dice toda la tierra de Israel y el mundo venidero que está conectado con la tierra de Israel va a hacer que Israel se rescata y si se rescata Israel se rescata todo el mundo es el medio único que hay para estar en la tierra de Israel y quiere decir para tener bendición la persona y para estar en 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 este mundo y en el mundo venidero es solamente a través de la Torah no hay otra manera Baruch Hashem de Aulam Amin Baruch Hashem de Amin